Vamos a ver qué opina César Franco porque el video se llama Dimash no es la mejor voz del mundo según César Franco Pues vamos a ver qué argumentos, vamos a escucharlo Está sobrevalorado, se tenía que decir y se dijo Lo han vendido como el mejor cantante del mundo No, no es el mejor cantante Es que no saben nada de música que es el mejor cantante del mundo No lo es Ese remix está bueno, eh Bienvenido seas mi querido llamado suscriptor Te mando un gran saludo y te deseo siempre lo mejor Hoy tenemos un video totalmente distinto a lo que usualmente creamos en este canal Debemos recordar que el objetivo principal de este canal Siempre ha sido compartir el arte de Dimash En toda Latinoamérica principalmente Llevamos ya casi 4 años siguiendo la carrera de Dimash Y nos hemos convertido en una comunidad de Dears Durante todo este tiempo he podido ver la evolución de Dimash No solamente musicalmente sino también a nivel personal Esto quiere decir A ver, aquí también podemos decir lo mismo Hemos descubierto Cómo Dimash ha ido depurando Lo que parecía ya imposible de depurar Porque desde lo más antiguo que he escuchado de Dimash Ya se denotaba y era evidente este virtuosismo Como cantante Pero sí que al ir poco a poco repasando su carrera Te das cuenta Cómo no se ha quedado estático en un lugar diciendo Ok, ya soy la polla Sino que este vato ha seguido Depurando sus técnicas Aprendiendo nuevas Dominando Nuevas colocaciones vocales En fin Eso lo tenemos también acá clarísimo Y que conozco muy bien la información de Dimash Por lo tanto He decidido crear este video para aclarar ciertos puntos Sobre algunos comentarios que ha hecho una persona sobre Dimash Me refiero a César Franco Si no sabes quién es Aquí te dejo un vídeo donde él mismo se presenta Hola amigos de Tik Tok me presento Soy su amigo César Franco Y por muchos años me he dedicado a cantar canciones de anime Dragon Ball, Digimon, Pokémon Y he hecho una gira por 10 años en todo Latinoamérica Además por muchos años también me he dedicado a dar clases de canto Y le he dado clase a gente tan importante como Natalia Lafourcada de Calimba Los muchachos de Río Roma Emanuel Y gente que está ya trabajando en los escenarios A través de su cuenta de Tik Tok Realiza críticas y reacciones a cantantes Muchos us... This shit is real man Dios A través de su cuenta de Tik Tok Realiza críticas y reacciones a cantantes Muchos usuarios le pidieron que reaccionara a Dimash Y diera su punto de vista Y lo que dijo fue lo siguiente Hasta da un poquito de miedo opinar de este señorcito Dimash Porque es resultado de una maquinaria de publicidad muy grande y muy fuerte Puede llegar a ser un gran cantante Puede llegar a ser una figura histórica del canto Puede llegar a serlo No lo es La voz no le ha embarnecido Tiene la voz todavía de alguien que... Que... Tiene una voz muy pequeña Le falta estudio No es cantante de ópera Le falta una carrera en música Es que yo ya lo quiero putear A ver Está fundamentalmente equivocado este hombre Y se nota que el que le falta estudiar Es a este güey La carrera de Dimash Y mira Que yo puedo... Yo puedo... Entender A ver Empieza diciendo Hay que tener cuidado De lo que uno habla de este hombre Porque... Sí Porque tiene unos fans muy intensos Y que... Estarían dispuestos a afunarlo Así Lo entiendo Pero... Pero... Creo que... Está completamente... No sé de qué año sea este video Pero creo que está totalmente falto de... De... De argumento Porque... No me chingues No me chingues Esto que está diciendo De que le falta estudio De que no es un cantante De... De... De ópera Y ahí Yo al revés O sea agregaría De que es que No solo es un cantante de ópera Sino puede hacer unas variaciones En mil Y... Y un estilo Tanto En soprano Varítono O sea Estas cuestiones Mira Le falta meterse más A... A... O sea Alguien que está diciendo esto Me queda claro Que no conoce Ni un 5% De lo que hace Dimash Yo sé que aún me falta Por... Por conocer mucho de... De... De Dimash Tanto como lo hace Un... Un... Deer Que lleva años siguiendo a... A... A Dimash Kudai Bergen Pero... Me han sabido llevar también De la mano Que... Puedes desbaratar Estos... Estos argumentos Así Y... Y yo no te voy a ir con... Con una intensidad de Ah, te voy a afunar Por lo que estás diciendo No Pero si te puedo decir César Frango Que estás Totalmente equivocado Y al que le falta estudio Antes de hablar Es a ti Tienes que ir a visitar Todo lo que ha hecho Dimash Antes de decir Una pendejada Como la que está saliendo De tu boca Perdón Pero es una pendejada Lo que hace Es más pop Y bueno Es que... Es que César Franco Güey Solamente está construyendo Un monumento A su ignorancia Con cada palabra Que va saliendo Güey Es que... Madre mía Güey Madre mía Güey Es que claro Mira Si no conoces Si no conoces bien De lo que estás hablando Creo que te ves mejor Cerrando el pico Y no estar diciendo Cosas que Que les falte Tanto Güey Porque es evidente Que este vato Ha de haber visto El video que se hizo viral De... A lo mejor Dimash cantando Es más Yo creo que ese Ni lo ha visto Güey Donde canta La del quinto elemento La de Diva Dance Creo que se llama La... La canción Porque con ese Diva Dance Te darías cuenta Del... Del manejo que tiene De los agudos De... Del... Del estilo soprano De los whistle notes Eh... No Está... Está fundamentalmente equivocado O sea No les puedo decir Bueno Es que a ver Güey Tiene este punto Que... Se bien Han encontrado Una forma De explotar Algo que hace bien Pero de ahí A considerarlo El mejor cantante Del mundo Está muy lejos Además Habla Que se ha hecho Por... Por mucho marketing Si Dimash Tuviera mucho marketing Eh... Creo que A ver Yo he encontrado Opiniones De... De... De Dears Que dicen Es que Él necesitaría ser Ultra conocido En... En... En todo el mundo Siento que Lo que... Lo que quiere El... El Deer Es de Güey Vean a este... A este hombre Y entiendo por qué lo sienten Pero es... Es un poco también El hecho de que Eh... Dimash No es Por ejemplo A ver Marketing Taylor Swift Güey Tiene... Tiene un Gran, gran marketing Marketing Bad Bunny Y no estamos hablando No estamos hablando De esa... De esa misma categoría En cuestión de marketing Si... Si tuviera esa gran Maquinaria De la que el marketing Ha fabricado Alrededor de Dimash ¿De qué marketing Me estás hablando Hermano? No mames Marketing El... Los Tik Toks Estos que salieron De cuando Bad Bunny Hizo lo de Si tu novio No te mama El culo Bueno Eso Que grababan A las mamás Reaccionando a eso Este... Eh... Bueno Lo entendería Pero de qué chingado Marketing Me estás hablando Si Dimash Se ha abierto camino Más que marketing Es... Es... Güey Porque eventualmente Sus videos Se terminan convirtiendo En algo viral Está sobrevalorado Se tenía que decir Y se dijo No tengo nada contra él Y sí creo que puede llegar A ser grande Amigos Ya me han etiquetado mucho En los videos De este cantante Dimash Eh... Es un... Eh... Buen cantante De música pop Eh... Tiene un buen manejo De su voz Y sigue con lo de la música pop Güey Es que no tiene idea De qué hace Dimash Y si supiera Que el porcentaje de pop Que está en la música de Dimash Es el menor Y... Y el gran grueso De la música de Dimash Es más bien Obras artísticas Como las que ha hecho Con Igor Crutoy Este hombre No tiene idea De lo que está hablando Si tu voz es pequeña Y no opino De su... Y no opino Del trabajo De César Franco Porque al Chile No lo conozco Güey Nada más estoy Eh... Pues a ver Ya... Ya el mismo video Lo introdujo Ya me platicó A qué se dedica A qué es lo que hace Es un cantante Le he enseñado A un montón de artistas Bueno Ok Eh... Pero no No te sé decir Si lo que hace Está chingón O está... O está... Está... Está malo Eh... Yo estoy... Esto lo... Esto que estoy opinando Lo opinaría igual Si fuera él O si fuera otra persona Diciendo estas cosas Lo... Lo... Lo diría de igual forma Y bueno pues Quiero decirles Que es impresionante El trabajo De su... Eh... Maquinaria publicitaria Tan... Seguimos con la maquinaria Publicitaria ¿Cuál maquinaria Publicitaria, güey? ¿De qué maquinaria Publicitaria Me estás hablando? A ver Yo estudié marketing Y... Y la maquinaria Publicitaria De la que está hablando Güey Son los videos De Dimash Que se hacen Virales cantando Si... Si tanta maquinaria Publicitaria tuviera Güey ¿Tú crees que Dimash Estaría de repente Yendo a concursos De programa Como... Como lo ha hecho En The Singer Creo que se llamaba O este tipo de De certámenes Al Chile no Porque Dimash Ha ido creciendo Y ha ido Evolucionando Y creo que su crecimiento Es directamente Proporcional A... A como ha ido Eh... Mejorando Sus capacidades Y... 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 Y sí A ver Vamos a seguir escuchando A ver Que le ha hecho creer A personas Que no saben Nada de música Que es el mejor Cantante del mundo No lo es Si puede llegar A serlo Sin embargo Hay que tener Todo en su debida Dimensión Bueno es impresionante Como me han pedido Reacción A este cantante Se llama Dimash Asiático Es... Un muchacho Con mucho talento Eh... Su voz no ha Embarnecido Este no es ligero Eh... Lo han vendido Como el mejor Cantante del mundo No, no es el mejor Cantante del mundo ¿Quién lo ha vendido Como el mejor Cantante del mundo Güey? Eso es Eso es una cosa Que... A ver güey A mí nadie ¿Dónde Dónde está mi cheque Güey? ¿Dónde está mi cheque? Porque yo lo he dicho Güey Yo lo he dicho Y lo sigo sosteniendo Es la voz más Extraordinaria Que he escuchado Sobre la faz de la tierra Y a mí nadie Me pagó nada Güey ¿Dónde está mi cheque? ¿O a qué? ¿Quién lo dice? Güey Lo decimos nosotros Porque es una Obviedad Güey Porque es algo Que está ahí Porque es algo Que ves Güey Y lo describes Como tal No es que 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 Él se Es más Güey Jamás Vas a ver Un video Del propio Dimash Diciendo Soy el mejor Cantante del mundo O su management Diciendo Es el mejor Cantante del mundo Simplemente Es algo Que es Consecuencia No es marketing No es publicidad No es Me autonombre Como tal No es Es consecuencia De lo que hace El que Se le conozca Como eso Quiero dejar Quiero dejar muy en claro Que todo lo que se dirá A continuación Es contra sus puntos No contra su persona Así que Vamos a desarmar Cada cosa que dijo Y así poder responderle Claro Siempre Con respeto Creo que yo no fui muy respetuoso ¿Verdad? Hasta da un poquito de miedo Opinar de este señorcito Dimash Porque es resultado De una Maquinaria De Publicidad Muy grande Y muy fuerte Es impresionante El trabajo De su Maquinaria Publicitaria Tanto que le ha hecho creer A personas que no saben Nada de música Que es el mejor Cantante del mundo Lo han vendido Como el mejor Cantante del mundo No, no es el mejor Cantante del mundo Dimash Jamás Ha necesitado hacerse Publicidad Como el mejor Cantante del mundo De hecho Este adjetivo Se le fue dando Con el pasar de los años Por fanáticos No fanáticos Y por infinidad De profesores de canto Especialistas En el tema De diferentes partes Del mundo Que te aseguro Que ninguno De sus vocal coaches Es algo fuera de Seguro Los especialistas Para quienes Que aún no conocen Esta información Dimash Fue principalmente Famoso En su país Kazajistán Y en los países Cercanos Pero su gran Salto a la fama Vendría en el año De 2017 Tras participar En un concurso De canto En China Llamado Singer Su primera aparición Cantando el tema Me encanta que He dicho cosas He dicho cosas Que están ocurriendo aquí Que están Que está pasando Y digo bueno Puede ser que De repente Me pueda Dejar de ser objetivo Pero No La verdad es que No es muy diferente De lo que yo dije A lo que estamos Escuchando aquí La fama de SOS Lo haría viral En las redes sociales Se empezaba a correr El rumor De que existía Un chico de Kazajistán Con una voz prodigiosa Y fue así Como infinidad De youtubers Empezaban a reaccionar A sus presentaciones Como lo dije anteriormente También profesores de canto Comenzaban a analizarlo Y fue así entonces Como la fama de Dimash Se dio a nivel mundial Gracias a su gran talento Que dio de qué hablar Y no a su equipo Encargado de venderlo Como la mejor voz del mundo La voz No le ha Embarnecido Tiene la voz Todavía De alguien Que Que Tiene una voz Muy pequeña Para los que iban Antes Antes de De decir este tipo De cosas César Franco Enderezate Enderezate Los Los Lentes de contacto Por favor Hemos visto la evolución En su voz Uno viendo a Tampico Y otro viendo a Madero Pura comparación Desde el 2017 Pero por si tienen dudas Aquí les dejo Unos ejemplos En cuanto a voz pequeña Cantantes de un B0 Hasta un D8 Supongo que sí Se debe de tener Una voz Muy pequeña Es una cosa de locos Eso Le falta estudio No es cantante de ópera Le falta una carrera En música Que pendejada Más de donde Acaba de decir Dimash Dimash se creó En una familia Amante de la música Sus padres Son unos reconocidos Y famosos cantantes En Kazajistán La primera aparición De Koday Berga En el escenario Como intérprete Fue a la edad De dos años En un papel menor En una producción Teatral local En su hogar Dimash Se interesó Por los instrumentos Musicales Y sus padres Se dieron cuenta De que tenía talento Así que Desde los 5 años Comenzó a tomar Clases de piano Y canto En el estudio Para niños Que vergüenza Que vergüenza Que hables A la ligera De algo Que no conoces Y que quedes Clown De esta forma O sea Donde evidencias Que la que está Hablando es la ignorancia Pero por completo Es lo que les decía Que le falta estudio Más bien Estudia tú Si vas a emitir Un juicio Acerca de algo Y sobre todo Decir eso De que le faltan ¿Quién eres tú? Para decir Que le falta ¿Qué? No mames No mames Que huevos De hablar De algo No domina Si no conoces Para el 2014 Se graduó de este Colegio musical Y comenzó Sus estudios En Astana En la Universidad Nacional de Artes De Kazajistán Con una especialización En voz Dimash Se formó En el canto clásico Y fue hasta Invitado a trabajar En la ópera De Astana Pero decidió Forjar su carrera En la música Contemporánea Y por si fuera poco En 2020 Estaría culminando Su maestría En composición A eso podemos agregarle Que es multi instrumentalista Y canta en 13 idiomas Así que podemos ver Que Dimash Prácticamente nació Con un instrumento En sus manos Toda su vida Se ha dedicado A la música Y bueno Creo que estudios No le faltan Obviamente con la tecnología Si logra escucharse Impactante A la madre Es que esto No lo vi antes Como que por la tecnología Como que por la tecnología Logra sonar impactante Bro Si te metieron Una funa César Franco Por esto Es que de verdad Es que de verdad Hablaste mierda De la que no conocías Ese es el problema No es lo que digas Ni es meterte Con una comunidad Es abrir el hocico Sin tener El contexto Y el background Se nota que Le falta absolutamente Todo Y Y luego sucede ¿No? Luego a veces Son complejos Que se van generando Pues a partir De que Pues a lo mejor No tengas El 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 reflector Encima O que Luego Luego suele suceder Con estos Con estos personajes Que Que sienten Que tienen una gran voz Y que por haber enseñado Tal por cual Se sienten Con la autoridad Artística Y moral De decir A, B, C, D Luego Viven frustrados Porque Al ser Voces Que no están Al frente De un escenario Ni con el reflector Encima Pasan este tipo De cosas O sea Viven como En su propia nube Porque Porque ahí están Cómodos Bueno Siendo Voces Que a lo mejor Asocias con Animes Con intros De Lo que sea Que haga Este hombre Pero normalmente Se sabe Que viven Bajo un Un cierto Anonimato Yo no conocía César Franco Hasta que Empezó a hablar De Dimash Ahí nomás Lo dejo Es verdad Que las voces De los cantantes En la actualidad Deben de pasar Por un proceso De edición El cual Busca mejorar La calidad De la web Y si En algunos casos Se exceden Pero decir Que la voz De Dimash Es impresionante Gracias a la tecnología Es algo totalmente Absurdo Ya que Si a ver Yo como que Entre líneas Como que Gracias a la tecnología Como si Necesitara Dimash Un estabilizador Una especie De compresor En el estudio Para Homogeneizarle Más la voz O como si Necesitara Un autotune Para mantener Prolijo El tono Que está ejecutando Y es que Hemos visto Tantas veces A Dimash En vivo Y lo hemos visto En contexto De En plan DVD Que de repente En los DVDs Lo he platicado Muchas veces Se retoca Digitalmente Después Las imperfecciones En ciertos casos Pero es que A ver Hemos visto A Dimash Grabado por Fancams Y La calidad Y estabilidad En la voz En la ejecución Y en la proyección De la misma Es impecable Les digo Todo esto Es producto De no conocer De lo que Estás hablando O muchas veces Cantando acapella Y sin micrófono Y para muestra Estos videos ¡Bravo! ¡Bravo! Y miren que no veo Como una mala intención Detrás de lo de César Franco O sea Se podría pensar De que a lo mejor Lo dice Porque a lo mejor No tiene el mismo reflector Que tiene Dimash Y a Dimash De repente Puede hacer giras mundiales Y la gente Le avienta Ramos de flores Y la madre No Sigo pensando Que donde La cagó Es Nuevamente Al no saber Al no tener idea De lo que estaba hablando De lo que estaba hablando De lo que estaba viendo Y la gente Y la gente De lo que estaba pensando a cantar así al lado tuyo. Otra cosa que lastimosamente creo que sucede o sucedió en su momento, porque a ver, me imagino que después de estas declaraciones de César Franco, le han de haber metido una funada, güey, de la hostia. ¿Saben qué es lo triste de todo? Que me parece que este perfil de personas va a seguir pensando que tiene la razón. No sé en qué paró toda esta historia. No sé si en algún momento él admitió que le faltó más estudio para poder hablar de lo que estaba hablando porque la realidad es que habló sin saber. Creo que lastimosamente estas personas se quedan con la impresión de que o sea, yo creo que él sigue pensando esta cuestión de que de que Dimash se le vendió a los ignorantes que aparte güey, qué términos tan ofensivos utilizó como la mejor voz del mundo. No quiero yo sonar como un imbécil ni como un presuntuoso pero hace tiempo que ustedes y yo nos conocemos y hace un tiempo que ustedes y yo sabemos a lo que me dedico yo hago música y por qué sé producir música y hacer música porque trabajé en el estudio de grabación más importante de México Cosmos Producciones y otra vez no quiero sonar como un imbécil pero hay veces que debes de presentar credenciales porque el hecho de que diga tan a la ligera a los ignorantes se les vendió como el mejor cantante del mundo me disculpas cabrón pero le he chingado en la música y no solamente le he chingado sino que mi profesión como conductor tanto de radio como televisión especializado en música me ha hecho estar en los conciertos de los talentos que tú me digas tanto como espectador como como prensa como entrevistándolos he estado mucho en contacto con el mundillo y sobre todo que como productor y músico sé lo que pasa a través de estos oídos o sea no me considero a ver tampoco me voy a poner aquí a decir que soy la polla porque no lo soy me falta me falta la vida entera pero sí que puedo decir wey pues he tenido una buena instrucción y gracias a Dios gracias a la vida y a muchas circunstancias he estado he estado trabajando con 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 los mejores y y escuchar esta voz me disculpas pero no llegan a unos oídos que no tengan contexto de absolutamente nada estos oídos han escuchado lo mejor y lo peor wey y y yo escuché a Dimash y sin duda sigo sosteniendo al día de hoy que es el mejor cantante del mundo y a mí nadie me pagó nada no tengo compromiso para con nadie el día que me ha tocado a lo mejor que me presenten una mierda bueno pues tampoco tengo tanto reparo en decirlo pero cuando me llega algo a mí extraordinario cabrón qué necesidad tengo yo de estarme inventando motos de estarme para nada es algo que siento y que percibo y que además conozco porque gracias dears ustedes me han me han ido llevando por descubriendo el mundo de de Dimash así que César Franco que qué forma y qué autoridad artística te sientes para decir que a los ignorantes cabrón que te pasa a los ignorantes se les vende como la mejor voz del mundo estás estás muy equivocado hermano de ahí a considerarlo el mejor cantante del mundo está muy lejos está sobrevalorado se tenía que decir y se dijo decir que Dimash está sobrevalorado en una época en la cual donde prácticamente todos los artistas se encargan de hacer música basura y voces literalmente construidas y abusando del autotune sino porque verdaderamente musical con letras vacías no es para nada descabellado darle el valor que realmente merece a un joven con una propuesta verdaderamente artística se tenía que decir y se dijo entonces la construcción del tema es sencillamente obra y arte de un gran y profundo trabajo técnico que hizo desde un inicio felicidades a Dimash es un gran cantante un gran virtuoso de la música popular de nuestra época que claramente tiene formación lírica a este hombre la voz le funciona como el latido del corazón de forma automática y es un espectáculo escucharlo porque cada segundo está cambiando de modo tiene una dinámica espectacular hablo mucho porque tan pronto parece una voz de ritono potente con cuerpo tan pronto parece una soprano y tan pronto parece una alienígena porque hay notas que son solamente hechas por alienígenas del quinto elemento y voces como Dimash son algo espectacular ¿qué es lo que tiene Dimash que lo diferencia del resto? la técnica la pueden tener más personas pero Dimash tiene calidad musical interpretación y sabe muy bien lo que se hace tiene muchísimas cualidades desde el manejo de todos los modos vocales todos los mecanismos incluso el efecto de voz rasada si quiere velocidad lo tiene todo en serio magnífico cantante entonces ¿le puedo poner yo algún pero a este hombre? ¿le puedo decir algo? no eso ¿un vídeo besándole el culo? pues sí y vaya que yo creo que la mayoría de personas que reaccionamos a la música de Dimash tenemos bastante bastante noción de lo que estamos hablando yo he visto que generalmente es vocal coach reacts musician reacts casi siempre son son personas que que saben de lo que están hablando yo aquí lo que le diría a los dears es no se claven en una opinión y menos cuando es tan evidente que hay una falta de argumentos y una falta de fundamentos detrás es es más que es más que evidente que es que pues sigo pensando en lo de de llamar a la gente ignorantes a los que se les vende como la mejor voz del mundo pues es que justamente la ignorancia es de lo que pecó ese tipo de videos hablando tan a la ligera de algo que era a leguas evidente que no no tenía ni puta idea ya sé que he estado muy pesado con eso pero es que eso es lo que está lo que está ocurriendo aquí y en este video no sabía yo a ver ya me habían platicado alguna vez de este caso en específico pero no lo habíamos desmenuzado del todo y por eso insisto creo que no no deben de hacer más más de lo que es o sea refiriéndome a que pues sí o sea si fuera alguien que sabe de pi a pa y te revienta un argumento como estos pues así entendería que de repente la comunidad enardeciera pero aquí estamos viendo que no sabe de lo que habla ¿por qué? porque la realidad es esa no hay más y el que diga lo contrario está loco o está loca pues ¿qué? ¿qué video? a ver a mí me gusta mucho el salseo a mí pero me gusta el salseo con sentido creo que que o sea si no supiera tampoco abriría mi boca tal vez hubiera contemplado este video un poco más y no me hubiera metido pues al intercambio de guantazos pero claro desde los primeros dos segundos dices güey puedo desbaratar tus argumentos pero así y me gusta ese salseo me gusta y nada en contra porque aparte ni conozco de bien a bien ni la voz ni la carrera de 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 este hombre o sea yo me estoy me estoy nada más basando en los statements que él que él dijo con los que se pronunció y ya está igual se los hubiera dicho a él que a otra persona músico no músico cantante no cantante hay que saber antes de lo que estás hablando para abrir la boca haz lo único que buen salseo que buen salseo esta reacción va a estar muy buena que 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 la suba y y bueno también hay que escuchar la contraparte a lo mejor si subo esta esta reacción y lo etiquetan para que para que la vea pues a lo mejor él puede contestar y a lo mejor me cae el hocico con otros argumentos yo lo dejo abierto yo tampoco me considero que tengo la verdad absoluta del universo estoy abierto que si haya argumento de por medio bueno pues vénganos tu reino